Cuando eres menso ¿Algún plomero que sepa un consejo por favor? Ustedes que son plomero, por favor díganme un consejo, esto estará correcto porque para mí está algo malo ¿Está raro verdad? Está rarísimo, yo no sé por qué tiene que estar así Sin lugar de traer este para poner comida así, lo trae abajo Es nuevas técnicas, son del 2024 ¿Tú crees? Sí, ya no van a venir como ahora Como la manguerita estuviera un poquito así O tan siquiera estuviera aquí, aquí Para tirar agua así ¿Verdad? Pero eso de ponerlo así Puchica como serás mula, está al revés David Ah de veras, puchica muestra Sos mula Sí, está al revés Alagra Igual es alguien Desaciado, así mira David, así 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 Ahora el problema es poner esto ¿Cómo va a ir para allá? Nació especiales ¿Verdad? 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 ¿Verdad?